¡Bienvenido para a Sotra! ¡Quién delante, derecha otra! Siempre en postura de frente. Siempre andando. Siempre en postura de frente. ¡No corre! ¡Seguimos igual! ¡Seguimos igual! ¡Seguimos igual! ¡Seguimos igual! ¡No te voy a coger el dueño! ¡Seguimos igual! ¡Seguimos igual! ¡Se te necesita la vida! ¡Combeme! Se la va a coger y se da otra lado. ¡Esta es mi espanto la vida! ¡Canda! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.